Mi hermana ya me decía las gretas en invierno que se te pone mal a la garganta, mujer y estamos en Areltea donde quedaron tus refranes la garganta casca que tengo y en abril estamos y tú me vienes con inviernos si tú supieras lo que es un abril te iba a dar yo aquellos que eran unos abriles de los de aguas miles de esos ay como llovía por Dios ay 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 como llovía por Dios uy 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 como llovía por Dios uy 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 como llovía por Dios uy 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 Desde lejos...